26 exjefes de Estado de la Iniciativa Democrática de España y las Américas firmaron una carta dirigida al Papa Francisco a quien le piden una firme postura de defensa del pueblo nicaragüense y su libertad religiosa. El Papa Francisco, máximo jerarca de la Iglesia Católica, ha guardado silencio ante los ataques del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a la Iglesia Nicaragüense y sus sacerdotes, que incluye la detención de tres párrocos y el secuestro del obispo de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez, encerrado en la Curia Episcopal Matagalpina desde el pasado 4 de agosto. Entre los exmandatarios firmantes de la carta están los expresidentes de Costa Rica Oscar Arias, Luis Guillermo Solís y Laura Chinchilla, los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox, los colombianos Iván Duque y Álvaro Uribe, el chileno Sebastián Piñera y el español José María Aznar. En la carta, los expresidentes también piden a la opinión pública de los países iberoamericanos y a las distintas expresiones religiosas a mantener una respuesta comprometida con el rechazo a este morbo que amenaza la paz. El régimen de Daniel Ortega permitió que el camarógrafo Flavio Castro y el corista Henry Corvera salieran este martes 16 de agosto de la Curia Episcopal de Matagalpa, donde el obispo Monseñor Rolando Álvarez y ocho personas aún permanecen secuestrados bajo un cerco policial durante dos semanas, según diversas fuentes consultadas por Confidencial. La policía del régimen encerró desde el pasado 4 de agosto a seis sacerdotes, dos seminaristas, dos coristas y dos camarógrafos, junto a Monseñor Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí. El pasado 8 de agosto, la corista Sujen Membreño fue la primera que salió de la Curia Episcopal según fuentes eclesiásticas, por gestión de su familia, principalmente de su hermana Bianca Hernández, que se identifica como integrante de la juventud sandinista. El Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo denunció este miércoles que fue expulsado de facto de Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega, donde funcionaba su oficina regional y 20 proyectos activos. El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló el registro de la oficina regional del Fondo en Managua, que se mantenía vigente desde 2002, según informó el diario oficial La Gaceta. La entidad municipalista trasladó en junio pasado la Oficina Regional de América Central a Costa Rica, tras la aprobación de leyes restrictivas en Nicaragua. Esta situación puede poner en riesgo la misma existencia de la cooperación municipalista en Nicaragua, un hecho del todo ajeno a nuestra voluntad, señaló el Fondo en una declaración. El flujo migratorio de nicaragüenses hacia Estados Unidos sigue fuerte y constante, con unas 400 detenciones diarias en promedio, según la cifra del mes de julio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. 12.191 detenciones de nicaragüenses registraron las autoridades estadounidenses en julio y en lo que va de 2022 ya suma 96.193. El incremento coincidió con la escalada represiva por parte del régimen de Ortega y Murillo, que empezó a finales de mayo de 2021, con el arresto de alrededor de 40 ciudadanos en medio del contexto electoral y que se ha ido agravando en 2022 con la persecución en contra de la Iglesia Católica y sus sacerdotes. La convocatoria tardía para las votaciones municipales del 6 de noviembre y la realización de actividades adelantadas a la publicación del calendario electoral tiene como fin evitar la fiscalización ciudadana y evidencia en la falta de transparencia del proceso, advirtió el Observatorio Ciudadano, Urnas Abiertas. Los partidos políticos colaboracionistas con el régimen tenían varios meses preparándose al margen de la convocatoria del Consejo Supremo Electoral, realizada este martes 16 de agosto. Para la directora de Urnas Abiertas, Olga Valle, esta convocatoria con tan poco tiempo de anticipación compromete la integridad electoral y nacional, ya que constituye una práctica sistemática y es una decisión discrecional del Consejo Supremo Electoral que afecta la posibilidad de que exista una verdadera organización, participación y fiscalización ciudadana. De igual forma, un experto en temas municipales que trabaja con urnas abiertas, cuya identidad fue protegida por razones de seguridad, advirtió que la poca transparencia es evidente. En nuestro canal de YouTube Confidencial Mica, le recomendamos la última edición de las noticias satíricas a mitad de semana en Notimiércoles, titulado la bandera de Monseñor Sándigo y cómo olvidar a Gaddafi. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.